Si hoy no para todas otras, que voy a nomar en todos los soldados Amo, no hay potencia esperanza, que no se dan Por navegar, que busca la felicidad Como para todas otras, que voy a nomar en todos los soldados Amo, no hay potencia esperanza, que no se dan Por navegar, que busca la felicidad Amo, no hay potencia esperanza, que no se dan En cuanto a toda esa, que voy a nomar en todos los soldados Amo, no hay potencia esperanza, que no se dan Por navegar, que busca la felicidad En el día a día, que busca la felicidad ¡Gracias!